El 97% de los jóvenes no ganan más de 1.500 euros o dólares al mes. Sin embargo, aplicando tan solo algunos conceptos extremadamente simples pero olvidados, esta cantidad puede multiplicarse por varias veces en tan solo dos o tres años. Vamos a verlo. El primer concepto a tener en cuenta tiene relación con el cambio de sector en el que trabajas. Por norma general, estar cambiando constantemente de industria tiene un coste enorme sobre la experiencia laboral adquirida. Ross Brown es un destacado profesional de la Fórmula 1. Comenzó como mecánico en 1970 y con el paso de los años trabajó en equipos como Williams y Ferrari, logrando numerosos campeonatos mundiales. En 2008 fundó su propio equipo de Fórmula 1, llamado Brown GP, y ganó el campeonato en su primera temporada. Virgilio Martínez es un reconocido chef peruano. Estudió alta cocina en Londres y durante su carrera trabajó en prestigiosos restaurantes internacionales, participando en eventos gastronómicos destacados. En 2008 abrió Central, su propio restaurante, y este año se ha consolidado como el mejor restaurante del mundo. Todos ellos son ejemplos de personas relativamente conocidas que, si no se hubieran centrado y apostado al máximo por sus respectivos sectores profesionales, seguramente hoy no aparecerían en este vídeo. Convertirte en un gran profesional de tu industria es fundamental y requiere de años de experiencia y de aprendizaje para situarte por encima del promedio. Por ejemplo, el salario promedio de un contable en España es de 25.000 euros brutos al año. Sin embargo, un contable excepcional que esté por encima de la media y trabaje para una gran empresa puede ganar más de 100.000 euros. El salario promedio de un agente inmobiliario está sobre los 35.000 euros anuales, pero un agente inmobiliario top puede ganar prácticamente lo que quiera. Un programador normalito cobra 30.000 euros al año, pero un buen programador no baja de los 70.000. El talento te lleva hasta un determinado punto, pero a partir de ahí son los años de experiencia y la voluntad de seguir aprendiendo lo que marca la diferencia y el crecimiento de tus ingresos. Mucho cuidado con estar cambiando constantemente de industria o de sector, porque gran parte del éxito laboral radica en el foco. El segundo concepto del que quiero hablar es del autoempleo o del emprendimiento, y quiero empezar desmitificando la idea de que solo tiene éxito el que emprende. Señores, se puede tener mucho éxito profesional sin la necesidad de emprender. Basta ya de vender la idea de que la única forma válida de destacar o de sobresalir es mediante el emprendimiento. Porque primero, no siempre es verdad. Y segundo, no todo el mundo quiere o es apto para tener su negocio. Ahora bien, este punto del vídeo es para aquellos jóvenes a los que sí les pique el gusanillo. Cuando terminé la carrera y tuve que hacer las prácticas obligatorias para obtener el título, la empresa que me contrató me dio dos opciones. La primera era estar en la oficina haciendo tareas de oficina, y la segunda opción que me ofrecieron fue llevar un camión, porque era una empresa de logística portuaria y faltaban conductores. Yo había estudiado ingeniería náutica, pero paralelamente a mis estudios universitarios, había estado cuatro años dedicándole incluso más horas que a la carrera a aprender sobre temas relacionados con la bolsa y la inversión. En el momento de realizar esas prácticas, yo ya me estaba dedicando al mundo del trading, pero evidentemente necesitaba mis cuatro meses como becario para poder tener la titulación de ingeniero. Así pues, entre el trabajo de oficina y el camión, escogí el camión, y la razón es muy simple. Mi objetivo y mi prioridad no era ese trabajo en la compañía logística, sino que el foco era mi negocio. Si yo trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la empresa, mis únicas horas libres para operar el mercado y para seguir escalando mi negocio era a partir de la tarde. Ahora bien, también era en esa hora cuando más mentalmente despejado tenía que estar y esa claridad mental me la daba las horas que pasaba en el camión sin machacar la mente, simplemente escuchando música. Si hubiera estado en la oficina, seguramente habría salido de trabajar cada día mentalmente fundido y habría perdido cuatro meses de oro para dedicárselos a mi negocio. La reflexión que quiero sacar de aquí es que, si crees que eso de tener algún tipo de proyecto propio va contigo, sí o sí deberás aprender a establecer prioridades, porque el día solo tiene 24 horas, y si eres como yo, tendrás unas limitaciones físicas y mentales. Si a día de hoy ya tienes un trabajo, pero tu objetivo de largo plazo no pasa por la escalera corporativa, deberás ser capaz de equilibrar bien tus horas para poder llegar a todo, al menos durante un tiempo, renunciando incluso a una parte de tu tiempo de ocio. Otro concepto clave que limita dramáticamente el ingreso futuro de los jóvenes es que, en la mayoría de casos, no existe inversión. En mi opinión, este consejo sirve para todo el mundo, pero si justamente estás en los 20, debes comenzar a invertir ya en acciones, porque el objetivo en este punto de la vida no es tratar de volverse rico, sino que se trata de aprender a invertir el dinero. Investiga y tantea diversas formas de inversión. Tienes acciones value, acciones growth, startups, compañías de baja capitalización, grandes empresas, fondos de inversión, ETFs, etc. Destina una parte pequeña de tus ingresos para comenzar a familiarizarte con el mercado, porque el potencial que tiene a largo plazo la inversión es absolutamente espectacular. En la comunidad privada de inversión, master y capital, hablamos prácticamente a diario de este tipo de oportunidades, y de hecho los miembros ya hemos aprovechado algunas de ellas. Para la parte más conservadora de tu cartera, en lugar de tener el dinero parado en una cuenta tradicional con una rentabilidad próxima al 0%, se puede tener el capital ahorrado en una cuenta remunerada. Una opción súper interesante es la cuenta de The Freedom 24, donde solamente por ingresar tu dinero te dan una rentabilidad del 2,5% anual, pero te pagan los intereses diariamente sin la necesidad de bloquearlo. Es decir, que puedes disponer de tu dinero en cualquier momento. Abrir la cuenta es súper sencillo, no hay una cantidad mínima de depósito y lo puedes hacer a través del enlace que te dejo en el comentario fijado. Otro concepto clave para acelerar la generación de ingresos es vivir por debajo de tus posibilidades en esta etapa inicial de tu vida profesional. Eres joven y vivimos en un mundo lleno de tentaciones donde las redes sociales te invitan a compararte constantemente con aquellos que a priori tienen una vida ideal. Es probable que obtengas un salario decente, que no tengas grandes responsabilidades y que incluso vivas con los padres. Cuando comienzas a ver que en tu cuenta bancaria ya no hay cero euros como cuando eras un adolescente, es fácil tener la tentación de comprarte un Audi o un BMW o ir a la última en todo, ya sea que hablemos del móvil, de la ropa, etc. A todos nos ha llamado la atención en algún momento de nuestra vida el hecho de impresionar a la familia, a los amigos o incluso a los desconocidos. Pero entiende que ni eres rico ni nadie espera que lo seas en este momento de tu vida. Si no vives una vida por debajo de tus posibilidades, en tu etapa inicial como profesional, estarás descuidando tus finanzas. Construir y generar riqueza real es muy diferente que aparentar tener dinero y la generación de riquezas establece desde la base, principalmente desde el ahorro y la inversión. Si comienzas a ahorrar e invertir nada más salir de la universidad, verás como al cabo de 5 años, igual tu salario sigue por debajo de los 1.500 euros al mes porque aquí entrarían otros factores. Pero te darás cuenta de que, si sumas el crecimiento que está teniendo tu cartera de inversión, el equivalente será como si estuvieras ganando por lo menos el doble. Y este último punto solamente se puede conseguir si se tiene un presupuesto. Abre una simple hoja de cálculo y rastrea de forma mensual en qué estás gastando el dinero. El 99% de los jóvenes no tienen ni idea de cuáles son sus gastos, solo conocen los ingresos porque dependen exclusivamente del salario. Para facilitarte un poco la vida, te dejaré en la descripción mi primera hoja de control de gastos. Es simplemente un Excel muy básico que descargarás directamente del Drive. Es un regalo, no tienes que poner ni el correo ni nada. Utiliza el documento para comenzar ya a tener un buen control de tus finanzas y poco a poco, si quieres, ya lo irás tuneando a tu manera. Vale chicos, hoy vídeo diferente, pero espero que os haya parecido interesante. No te olvides de compartirlo con quien creas que le puede servir. Muchas gracias y nos vemos pronto.